hola mis amigos aquí cocinando con divis jose en esta vez no le traigo una receta les traigo un agradecimiento hacia ustedes por ver cumplido 3000 suscriptores gracias a ustedes de verdad de todo corazón les agradezco porque así me han hecho crecer como canal y también quiero agradecerles bastante amigo a mi familia a mi esposa a mis hijos a mis tres hijos que ellos están también conmigo dándome ese apoyo más que todo a mi hijo josé maría que es un niño que tiene 13 años y me hace las adicciones de mi canal gracias a ustedes amigos de verdad de todo corazón y hoy para adelante yo les iniciará haciéndoles un vídeo cada semanal donde yo les enseñaré a preparar comidas rápidos y fáciles muchas gracias por su tiempo en los vídeos que ustedes ocupan hacia mi persona y y les quiero agradecerles también si ustedes me mandan algunos algunos tips para poder yo ir mejorando como canal vale y estaré encantado de agradecerlos muchas gracias